La primera lectura de hoy está tomada del capítulo séptimo del profeta Daniel. Esta lectura vuelve a traer ante nuestros ojos la imagen de lo que son los imperios de este mundo. Eso ya había parecido antes con la imagen de una estatua. Esa estatua que por supuesto está muerta, pero que además es fría, es arrogante, es frágil. De eso ya hemos comentado en esta misma semana. La imagen de hoy es diferente, pero tiene mucho en común con lo que ya se dijo. La imagen de hoy es la de imperios que están representados por fieras. Es decir, la grandeza, la fuerza, pero al mismo tiempo la destrucción, la devastación de esos imperios. Podríamos decir que los imperios de esta tierra fácilmente se vuelven inhumanos. Y lo hemos comprobado. Más allá de las tendencias, teorías o ideologías políticas, con mucha facilidad los imperios de este mundo, cuando se convierten como en un absoluto para sí mismos, se vuelven inhumanos y terminan destruyendo. Esa inhumanidad se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, amordazando a los medios de comunicación. Nadie puede decir otra voz que no sea el eco de mi propia voz. Esto es propio de los dictadores. Sean de derecha, sean de izquierda, sean como sean. Luego, las penas y las cárceles y las multas y los juicios inícuos para amedrentar, para asustar a la gente. Así, por ejemplo, vemos en nuestra época que en distintos países se están multiplicando las leyes supuestamente contra el odio. Pero resulta que se declara como odio cualquier cosa que se salga de la manera como se supone que debemos pensar. De manera que si no pensamos, como ellos dicen que debemos pensar, entonces estamos odiando. Si no estoy de acuerdo con lo que tú dices, entonces se supone que te estoy odiando. Como me comentaba un amigo, en un diálogo que tuvo sobre estos temas de homofobia, y entonces le decía a la persona que le estaba entrevistando, oiga, la única manera de que usted no me llame homófobo, homófobo pues es el que tiene terror o tiene odio hacia la población homosexual. Y le decía, la única manera de que usted no me llame homófobo es que yo esté de acuerdo con usted, ¿verdad? O sea, tenemos que estar de acuerdo porque si no nos clasifican como crimen de odio. Eso es propio de estas fieras, es propio de los imperios de este mundo. Las mordazas, las multas, las cárceles, las desapariciones forzosas. Ya se trata de sindicalistas, de líderes de izquierda o de líderes de derecha. En el fondo lo que le interesa al que tiene el poder no es si está en la derecha, en la izquierda o en el centro. Lo que le interesa es permanecer arriba y por consiguiente todo lo que se oponga a su poder es necesariamente perverso y hay que acabarlo como sea. Hay que acabarlo. ¿Eso qué demuestra? Pues eso demuestra el carácter de bestias, el carácter de fieras que tienen esos imperios. El mensaje que nos da el profeta Daniel es sin embargo mucho más profundo y mucho más bello porque lo que nos viene a decir es que la manera como Dios quiere reinar tiene esa verdadera humanidad. El mensaje no es simplemente volvámonos más humanos. No. No, porque cada imperio tiene también la capacidad de secuestrar el adjetivo humano y puede llamar que eso es humano y puede decir que esa es la manera humana de ser porque precisamente una de las maneras, uno de los modos más eficaces de destruir al que me estorba es considerarlo subhumano. Así hizo Hitler con los judíos. No consideraba como verdaderos seres humanos a los judíos. Así se hace con el aborto. La ONU está tratando de que no se considere humano al feto. O sea que con la sola palabra humano no vamos muy lejos porque si decimos que la gran propuesta del Evangelio es que nos humanicemos entonces dejamos la palabra humana o humano la dejamos al garete de las distintas ideologías y de las distintas conveniencias. Más bien el mensaje del profeta Daniel es no se puede ser verdaderamente humano. No podremos ser verdaderamente humanos si no nos volvemos si no nos volvemos hacia Dios. Solamente Dios humaniza y ha humanizado ha mostrado el verdadero rostro de la humanidad en la persona de Jesucristo. Como gustaba decir el Papa San Juan Pablo II y lo repito yo con toda alegría solo Jesucristo revela el hombre al hombre. Solo Jesucristo nos muestra que es lo verdaderamente humano. Y créeme que Juan Pablo II tenía por qué saber lo que estaba diciendo habiendo crecido en un régimen de comunismo que precisamente se proclamaba como la etapa final de la humanidad. Juan Pablo II sabía de lo que estaba hablando. Aprendamos de él y sobre todo del profeta Daniel.